Si bien podemos estar de acuerdo o no en el tema del aborto, lo que no podemos permitir es que un diputado hable de esta manera con respecto a una situación que puede vivir una mujer, que ha sido violada, ha sido violentada. Por eso debemos tener respeto por nuestras mujeres que viven este tipo de situaciones tan terribles como es la violación.